7 minutos pasan de las 9 de la mañana, vamos con la próxima entrevista, se lo decíamos al arranque. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, reconoció a fines de diciembre que existe preocupación en el gobierno por el aumento de los homicidios y reconoció que el país tiene un problema focalizado en ese tipo de delitos, como una de las medidas que se han tomado desde el Ministerio del Interior para disminuir precisamente el número de homicidios que se ubicaba en 380 sobre fines de diciembre. Martinelli destacó la reestructuración del departamento de homicidios. Vamos a estar hablando cómo funciona estrictamente, cómo se trabaja para esclarecer este tipo de crímenes. Para eso recibimos a Juan Rodríguez, que es director de investigaciones de la Policía. Rodríguez, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día, mucho gusto a todos. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Bueno, capaz que replicamos la conversación que teníamos en la tanda, contando cómo es el organigrama, cómo es la estructura del departamento de investigaciones de la Policía, dónde entran, por ejemplo, los homicidios como delitos de investigar. Perfecto. La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional es una unidad mayor que depende del director de la Policía. Está a un nivel de lo que es una jefatura de policía, tiene jurisdicción nacional. Y lo más importante, se creó hace más de cuatro años, fue creada en el gobierno anterior. Que tomó una relevancia importante a partir del 2020 como unidad mayor a lo efecto de supervisar y coordinar todas las direcciones que están bajo su órbita. Y en ese sentido, la dirección tiene a su cargo seis direcciones generales y tres unidades especializadas de orden mayor a nivel nacional, que trabajan a nivel nacional, y un reconto rápido sería que dependen de la Dirección de Investigaciones, la Dirección General de Tráfico Ilícito de Drogas, la Dirección General de Crimen Organizado Interpol, la Dirección General de Hechos Complejos, sobre la que vamos a hablar hoy por el tema del departamento de homicidios, la Dirección General de Información e Inteligencia también depende de ella, la reciente unidad creada que es la Dirección General de Seguridad en el Deporte, también pasó a depender de esta Dirección de Investigaciones. Y unidades especializadas, está la unidad de vigilancia de puertos y aeropuertos, que estamos actualmente en el aeropuerto de Carrasco, Rivera, el puerto de Montevideo, y se va a extender a los demás aeropuertos que se vayan inaugurando. La unidad de investigación y análisis penitenciario, que es una unidad importante para nosotros porque se puso especial énfasis en esta administración, especialmente en nuestra gestión, sobre la inteligencia carcelaria. O sea, tenemos un nodo ahí, porque son unidades que trabajamos contra el crimen organizado, grupos criminales principalmente, y delitos especiales. Sí, o sea, el trabajo general de la Dirección, con todas las unidades que nombré, trabaja sobre el crimen organizado y delitos especiales, sobre otros delitos de orden común como rapiña, salvo que sean grupos criminales, o asaltos que sean grupos criminales. Entonces, por ahí, un panorama general de lo que es la conformación estructural de una superorganización, que sería una superintendencia, digo yo, en términos más entendibles, de investigaciones a nivel nacional. Ya vamos a ir entrando en detalles concretos, pero en líneas generales, ¿trabajan sobre hechos consumados, sobre delitos consumados, y a partir de ahí se desarrollan las investigaciones, o es precisamente trabajo de inteligencia y estar sondeando factores de riesgo que eventualmente puedan cometer algún tipo de delito? Es una unidad de investigaciones, básicamente, pero también es una unidad que tiene reparticiones de análisis de inteligencia criminal. Dentro de la misma dirección de investigaciones, lo que conforma más el nodo de la dirección, hay un área que es la coordinación operativa, que tiene un área de registro y análisis de información, y otra de análisis estratégico. Esa recoge insumos de las diferentes unidades y genera, valga la redundancia, insumos para las autoridades ministeriales a fin de planificar operaciones o corregir alguna situación de problemas sociales, más que nada en el orden delictivo que es lo que nos compete a la policía. Abrió una serie de temas y dan ganas de hacer doble clic en varios de ellos, pero vamos primero a lo que nos convocó, la Dirección General de Hechos Complejos, en la cual participa la investigación de los homicidios. ¿Cuáles fueron los cambios en ese sentido que se instrumentaron recientemente? Bueno, el cambio en principio es una estrategia manada de la Dirección de la Policía Nacional que entendían que la prevención de determinados delitos, especialmente los delitos violentos como es el homicidio, lesiones u otros delitos, podrían ser también canalizados no solo a través del patrullaje preventivo, sino a través de acciones de coordinación y centralización de información en el manejo de investigaciones de delitos especiales y violentos como es el homicidio. Esa es la estrategia entendida por nosotros en las reuniones previas que tuvimos. Es una propuesta, esta práctica del nuevo departamento, de la misma Dirección de Hechos Complejos. O sea, la misma Dirección de Hechos Complejos con su staff de oficiales a cargo del comisario general Antonio Da Silva, que es el director actual, generaron la idea de trabajo de conformar un departamento que acaparará en un modelo diferente al que existían todas las denuncias o todos los hechos y eventos de homicidios. Esa fue la génesis. En términos concretos, ¿qué quiere decir? Que antes los homicidios dependían de cada jefatura, de cada seccional o cada zona policial y ahora hay un departamento exclusivo que trabaja sobre todos los homicidios. Sí, sí, claramente lo que se entendió fue eso. El modelo anterior implicaba que cada zona operacional tenía su departamento o dirección de delitos contra las personas, que incluía la investigación de homicidios, y trabajaba con sus investigadores, con el fiscal asignado, y ahí se iba desarrollando la investigación. Lo que llevaba también a que, por la dinámica de las investigaciones, pudieran duplicarse tareas a esos investigadores, porque había otros delitos también que deberían investigar. Y segundo, un fiscal, que es lo más importante también para... Una de las cosas más importantes que nosotros resaltamos es que ahora los equipos trabajan directamente con un fiscal. Un fiscal, o sea, para hablar de la estructura, un equipo nuestro de investigaciones dentro del departamento de homicidios de hechos complejos, trabaja directamente con el fiscal, sea Morales, la doctora Morales, la doctora Edelman o el doctor Blanco. Esa es la realidad actual del modelo negro, perdón, cambié el color, pero... En realidad, con el doctor negro. Así que, por ahí, la idea también de crear esa unidad fue crear tres departamentos en su estructura importante, perdón, tres equipos de trabajo que se asignan a un fiscal permanentemente durante los días que tiene de guardia ese fiscal, o que está de turno, ese equipo trabaja durante los hechos que ocurren en ese... Pero sigue, cuando termina el turno, investigando los casos que ese fiscal tenía. Lo que para nosotros nos da es la identidad del equipo con el fiscal, esa vinculación que consideramos importante, la contrapartida de la fiscalía, también en reuniones que hemos tenido, es positiva desde el punto de vista de esa tarea, porque también ellos presentaban iniciativas de esa naturaleza, en el sentido de que cuando estaban en el modelo anterior, trabajaban en distintas zonas, los diez turnos ocupaban distintas zonas, por lo tanto, mínimamente iban a tener cuatro equipos de investigadores, o cuatro oficiales a cargo. Entonces, esa interacción que existe hoy en día en este nuevo modelo, significa una cantidad de oportunidades para mejorar la capacidad de investigación, me parece a mí que estamos aprendiendo con los fiscales, a su vez los fiscales también, obviamente, absorben conocimiento policial para lo que es mejorar las técnicas de investigación en materia de esclarecimiento de homicidios. Ahí quería consultarlo porque el porcentaje de esclarecimiento de los homicidios ha ido bajando con el correr de los años. En 2011, el ex ministro Bonomi decía que se lograba aclarar 80% de los homicidios. Más adelante, el ex subsecretario Jorge Vázquez decía que eso había cambiado, porque había cambiado el delito y se estaba logrando aclarar alrededor del 63% de los homicidios. Y ahora llegamos al nivel de aclaración, según el periodo entre enero y septiembre del año pasado, del 53%. ¿Qué fue lo que pasó? Que se aclara un porcentaje alto de los homicidios, o bueno, bastante alto, 8 de 10, y ahora estamos en apinitas más de la mitad. Nuestras hipótesis, inferencias, yo voy a hablar sobre el periodo de la creación, más que nada, del departamento de homicidios de septiembre de 2023 a diciembre, que es el periodo que estamos evaluando de forma primaria, para poder sacar alguna conclusión y poder mejorar también la herramienta o esta nueva departamento en cuanto a la respuesta en el esclarecimiento. La dinámica de los delincuentes ha cambiado seguramente desde el año que usted me nombraba, de las expresiones del ex ministro Bonomi, a la fecha en cuanto a la conducta delictiva. Los delincuentes han cambiado por temas de tecnología, por situaciones de delitos a los que se dedican, por aprender las técnicas de investigación policial también, y mejorando su forma de ocultar las evidencias, o no dejar evidencias tanto físicas como materiales o digitales. Entonces hay una dinámica de cambio, obviamente, de la delincuencia, que también no ha sido acompasada, tal vez en el tiempo, por la investigación criminal. Este modelo anterior seguramente era un modelo que era aplicable en otra época histórica, pero que hoy en día entendimos nosotros que había que cambiarlo al modelo actual que se asumió como estrategia principal para no combatir el homicidio, sino mitigar la cantidad y más que nada, yo digo, disuadir, ni siquiera prevenir. O sea, el departamento de homicidio tiene más una acción disuasiva desde el punto de vista del esclarecimiento, y que los delincuentes no se vean impunes ante esta situación de cometer un homicidio, y a su vez también por el riesgo de que van a ser encarcelados con una pena importante, que ahí también entra lo que se diría yo, la disuasión por el cuantum de la pena que le tocaría por el homicidio. A propósito de eso, ya que mencionaba al fiscal Carlos Negro, era algo que él señala habitualmente en las entrevistas, es, bueno, pasamos mucho tiempo discutiendo el cuantum de las penas, y bueno, si subimos un año, dos años, tres años, la pena por determinado homicidio, en la medida que el nivel de esclarecimiento es básicamente la mitad, en realidad la cuenta que saca el criminal suponiendo que piensa de manera racional es, bueno, yo cometo un homicidio, tiro una moneda, a ver si caigo preso o no caigo preso, eso termina pesando mucho más y me suben un poco la pena o no me suben un poco la pena. Sí, hay una casística en cuanto a la pena y al cuantum y a la percepción de riesgo que tiene el delincuente, obviamente, hay vinculaciones en eso, nosotros nos centramos más en la investigación y en someterlo a la justicia y que sean condenados, más allá del cuantum, que es una discusión jurídica y hasta legislativa que nosotros a nivel policial no tratamos de evitarlo, simplemente nos concentramos en cómo podemos mejorar las técnicas de investigación, sí hay un buen trabajo con la fiscalía realmente, también debemos decir que hay una variable importante, que nosotros tenemos la oportunidad ahora de mejorar el esclarecimiento que vamos en ese camino y también estamos generándole más trabajo a la fiscalía, al tener más investigadores, más equipos de analistas, van a ir mucho más insumos hacia la fiscalía, por lo tanto tenemos que tener la contrapartida que el equipo de fiscalía o los equipos estén fortalecidos a la misma altura que lo están los equipos policiales, porque si no vamos a generar muchos insumos que no van a ser procesados en tiempo, por un tema racional de que no le va a dar los brazos, ni el tiempo, ni la gente a la fiscalía para poder procesar la información que la policía va a... ¿Ustedes notan eso, que falta músculo en la fiscalía para poder procesar la información y los elementos que se proporcionan desde la policía? En mi opinión y con la relación que tenemos con la fiscalía, creo que hay un compromiso muy grande de los tres fiscales que están trabajando, hay una sobreexigencia de trabajo a raíz del trabajo policial de la fiscalía y están a la altura de poder responder a los hechos de investigación que estamos nosotros llevando para poder formalizar o condenar personas. En mi opinión, desde afuera, sería bueno que la fiscalía, obviamente, esté más fortalecida en cuanto a la capacidad de los fiscales para poder responder en diferentes días y horarios, porque también tienen un ponzón de fiscalías especializadas, trabajan generalmente de lunes a viernes, los fiscales durante el fin de semana toman los de fragancia, en realidad los hechos de homicidio después del lunes los retoma el oficial de... Esas son situaciones que se nos presentan policialmente, que tenemos que ir resolviéndola con el tiempo, pero también dependen de otros actores que es el Ministerio Público, y ahí no incidimos, simplemente tratamos de generar el mejor ambiente con la fiscalía que existe, la mejor relación profesional y técnica que realmente se está llevando a cabo, y eso es parte del trabajo de los mismos policías de homicidio, que logran esa confianza, que es lo más importante, me parece, dentro de las cosas más importantes para trabajar con un equipo y con un Ministerio, con el Ministerio Público, es la confianza entre los fiscales y los equipos investigadores. Eso es fundamental como eje, me parece, también, para seguir fortaleciendo lo que es la capacidad investigativa. Ahora, ese efecto disuasorio que usted decía, solo se va a cumplir si aumenta el porcentaje de esclarecimiento, porque si nos mantenemos en el 50%, no sé, sigo el razonamiento de Nico, la persona dice, bueno, tengo una alta posibilidad de no tener que pagar por esto. Bien, nosotros nos concentramos ahora en lo que es el porcentaje de Montevideo, sin perjuicio que el interior incide también, cuando hay esclarecimiento, porque tenemos el volumen nacional, que eso lo va a dar la autoridad ministerial cuando entienda oportuno a nivel ministerial. Lo que nosotros decimos es que en este periodo de los cuatro meses que hemos estado trabajando, esclarecidos realmente tenemos un 53% en estos cuatro meses, y hay un 32% que tenemos avances. ¿Qué decimos nosotros que tenemos avances? Que tenemos personas sospechadas, evidencias que tenemos que mejorar seguramente a requerimiento del fiscal para poder conseguir una condena más fácilmente y no tener que ir a juicio muchas veces, generar un juicio abreviado. Entonces, nosotros pensamos hoy que estaríamos si tuviéramos la evidencia más sólida en un 80% en estos cuatro meses. ¿Y qué es lo que falta ahí? ¿Por qué no se consigue la evidencia más sólida? El tema es que a veces existen elementos como son los testigos, que no es un elemento muy contundente a la hora de formalizar y condenar por abreviado, y seguramente, como hipótesis digo, seguramente debemos conseguir elementos materiales o indicios materiales o biológicos o digitales para poder fortalecer lo que va a ser la presentación de la causa ante el juzgado por parte de la fiscalía. Esa es la hipótesis que no estoy dentro de cada investigación en la casuística, pero por lo que hemos hablado con los investigadores se trata de eso. Cuando nosotros policialmente decimos tenemos sospechosos, tenemos gente que sabemos que participó, tenemos que probárselo. Bueno, ahí es donde entramos a trabajar más profundamente con lo que es la estrategia de la fiscalía. Tenemos que basarnos en su estrategia jurídica para presentar el caso que sea sólido, porque son delitos especiales y requieren esa experticia y ese volumen de evidencia que tal vez en otros delitos no sea tan necesario. ¿Y es un objetivo llegar al 80% de esclarecimiento? Nosotros no tenemos un objetivo en cuanto a número, en cuanto a cantidad. Creo que el objetivo era un cambio de estrategia. Nosotros tenemos que ver cuál es el resultado medible seguramente en un periodo de un año como mínimo. Me parece que cuatro meses es muy poco tiempo para hacer una evaluación. Simplemente es para significar cómo ha cambiado la forma de trabajo y ese resultado que se da a raíz de esa forma de trabajo. No tenemos un techo de decir llegamos al 80%. Primero porque el delito de homicidio, para mí, en mi opinión, tiene muy pocas medidas preventivas. O sea, no son muchos los factores policiales los que influyen en la prevención del homicidio en sí como delito. ¿Por qué? Porque realmente podemos ir por la disuasión, por lo que hablábamos anteriormente sobre las penas y el esclarecimiento del delito, pero me parece que influyen otro tipo de factores multicausal. A veces son acciones hasta irracionales de los delincuentes que uno en el análisis criminal tampoco los puede dilucidar. Entonces por ahí creo que hay muchos factores que no son policiales que van a incidir en la prevención. Sí vamos a incidir en el esclarecimiento, en la forma que metodológicamente estamos trabajando, mancomunadamente con la fiscalía estamos trabajando. Hay un equipo realmente comprometido porque no solo un equipo trabaja con un fiscal, sino que el otro equipo lo apoya muchas veces por iniciativa, ni siquiera por orden superior, porque creo que estamos muy comprometidos con el proyecto y con el problema social que es la violencia urbana. Hay que ir a ir porque, claro, hay algunos homicidios que, como usted dice, es imposible de preverlos porque es una persona que en un enfrentamiento entre vecinos saca un arma y mata a otro. Pero hay algunos homicidios, como por ejemplo los que sean por enfrentamientos de bandas que de alguna forma, en algunos casos, sí se podrían prevenir. ¿Se está trabajando puntualmente en ese sentido, en el seguimiento de bandas como para poder evitar que terminen todos muertos? Sí, en realidad a nivel de lo que es la Dirección de Investigaciones y también como estrategia, que seguramente el Ministro lo hablará el día viernes en el Parlamento, estamos trabajando en otro plan, que él lo va a explicar después, también referido a grupos criminales. Pero no en la casuística solo del homicidio, o sea, nos interesa a los grupos criminales en toda la gama de delitos que intervienen desde el narcotráfico como transversal, a asaltos o rapiñas, incluido el homicidio. El tema de los homicidios por enfrentamientos criminales, obviamente va a influir en la medida que hagamos investigaciones, generalmente como modelo represivo, porque ya el hecho ocurrió, es muy difícil, digo, prevenir que alguien mate a otro en el ambiente criminal, porque obviamente en todos los espacios donde se maneja la criminalidad no está un policía patrullando. Entonces creo que vamos a incidir desde el punto de vista, como yo decía, disuasivo en cuanto a la investigación. Cuanto más rápidamente lleguemos al autor y sea enjuiciado y condenado, entendemos que vamos a incidir en esa ecuación de la cantidad de homicidios que se puedan cometer a futuro. Hay ejemplos en este proceso que hemos tenido de cuatro meses en una investigación de un grupo delictivo juvenil en determinada zona de Montevideo, donde presumimos nosotros, que ahora está formalizado por la Fiscalía de Adolescentes, que presumimos que esa persona había cometido más de 6 o 7 homicidios. Él, por lo menos directamente vinculado. El tema es que algunos conseguimos evidencia y por eso está formalizado, en los otros es más difícil porque no hay evidencia física, biológica, ni siquiera testigos a veces por situaciones, obviamente, de seguridad de ellos no se exponen. ¿6 o 7 homicidios? ¿En qué contexto? En este periodo, durante el año 2023, por lo menos, tenemos hipótesis de que haya participado como autor en 7 homicidios. ¿Por qué? ¿Un sicario? No, no, no. Acá hay una dinámica de los grupos criminales, vamos a dar un poco, tomando el ejemplo anterior, vamos a decir, hay dinámica de los grupos criminales que quieren dominar el barrio, están enfrentados a otros grupos, pero también puede haber una identidad del grupo que la violencia implícita en él, en la persona como individuo o en el grupo, esté en cometer ese tipo de delitos, como ser el homicidio, simplemente para mandar un mensaje o por identidad, porque puede pasar, habría que estudiarlo socialmente o sociológicamente, mejor dicho, para ver la interacción de esas personas en ese contexto. Esa es la opinión que tenemos sobre los grupos criminales que pueden tener personas que se dedican, pero no como tarea sicariada, de sicariato, sino como una modalidad, una identidad de la persona como individuo o del grupo como tal. ¿En este caso era una persona que actuaba por cuenta propia, era una persona que actuaba en relación a una banda? ¿Qué podemos dar? Es un grupo criminal, mayormente integrado por adolescentes y menores, realmente. ¿Eso es el caso de ella española? No voy a dar el... Porque no quiero, más allá que ustedes lo puedan concluir por otra información que tengan, yo quiero decirlo de forma genérica, para un ejemplo de cómo incidimos. Hoy por hoy esta persona está detenida hace un tiempo y no hemos tenido en esa zona, han bajado las rapiñas y han bajado los homicidios, o sea, no ha habido homicidios tampoco. Y fue una zona que públicamente estuvo conmocionada, que se generó un problema social, por el hecho de este delito violento, entonces creemos que es un ejemplo, no quiere decir que esa sea la regla, simplemente para nosotros es importante tenerlo en cuenta. Y en un caso así, nuestro ordenamiento jurídico no suma las penas, como por ejemplo en Estados Unidos, que un homicidio se suma a una condena, a la otra condena y al final termina siendo una cadena perpetua, porque tiene tres condenas de 30 años. Nosotros no tenemos eso, ¿influye para que una persona que tiene un homicidio, que ya mató a uno o a dos, diga, bueno, me sale lo mismo matar dos más? Bueno, hay que estar en la psiqui del delincuente, digo, seguramente para personas como nosotros cualquier delito influiría porque tenemos determinados valores hasta familiares y sociales o culturales, pero en el delincuente no sabemos si incide o no, de hecho hay muchos reincidentes que después que salen de la cárcel cometen otro tipo de delitos violentos, no necesariamente homicidios, entonces capaz que ahí es un poco más un estudio de la criminología y no tanto desde el punto de vista del análisis criminal que hace la policía. Ahora, ¿qué avances se han podido hacer en la estrategia de investigación precisamente de este tipo de grupos criminales? Yo creo que, hablando de los homicidios, de los grupos criminales... Sí, pensando en, digamos, porque ahí se entran a mezclar los delitos que eventualmente cometen, pero me refiero al tema justamente de las bandas criminales que forman parte de estos enfrentamientos que terminan derivando en muchas de las muertes que después tienen que investigar. Nosotros tenemos una fortaleza a nivel de dirección de investigación y de la policía, más que nada también, es que la dirección de drogas ha venido haciendo un relevamiento importante de los grupos criminales que operan a nivel metropolitano principalmente, que es la base de trabajo de toda la dirección de investigación. Eso como una de las premisas para nosotros fundamentales, que hay inteligencia por parte de la dirección de drogas, esa inteligencia es compartida dentro de toda la dirección de investigaciones con los resguardos propiamente de las investigaciones que realizan con los fiscales, que es un tema reservado, pero sí a nivel de conocimiento particular de los grupos criminales, de los liderazgos que hay dentro de esos grupos, de algunos de los roles. Gente que ya ha sido condenada o investigada con algún tipo de proceso penal está en nuestro registro, está en conocimiento de las distintas unidades de investigación y se comparte a nivel país. Ese es parte del proceso, del conocimiento que tenemos de los grupos criminales, de los integrantes, por lo tanto hay un trabajo muy profesional ahí en ese sentido y creo que viene enfocado en cambiar justamente un poco la dinámica de la compartimentación de información. Nosotros buscamos como estrategia a nivel de la Policía Nacional, del Ministerio y especialmente de investigaciones, decimos, tenemos que tener información. Sin información, pero hay información, sí hay, lo que está es dispersa. Entonces en ese análisis dijimos, bueno, hay que centralizar. Eso es parte del proyecto que seguramente el Ministro explique de cómo vamos a trabajar y para eso se creó la Dirección de Investigaciones. En realidad para centralizar y coordinar y que no fuera cada unidad un feudo que trabajara solo con su información y se compartimentara y por ahí no podemos crecer en inteligencia criminal que es fundamental para trabajar en cualquier tipo de planificación y en operaciones, obviamente. ¿Y qué pasa con, llamémosle, los pesos pesados, no? Con la droga que, por ejemplo, después termina en puertos afuera. ¿Qué rol juegan ustedes desde investigaciones en esa, precisamente, en el esclarecimiento de ese tipo de delitos y de circulación de la droga en Uruguay o por parte de Uruguay, como puede ser el puerto? Bien. Yo haría un paréntesis simplemente para decir que, según los informes de ONU, no solo este del 2023, que ustedes pueden haber accedido, sino de los anteriores, los puertos son el 80 o 90% de los lugares donde circula la droga y sale hacia el exterior. Ese es el informe. Es el hábitat natural. Claro, para nosotros, obviamente, que es la mayor hipótesis que llega al puerto, que manejan la Dirección de Droga, que es la que tiene competencia en la materia. Desde el punto de vista de inferencia general, tenemos esa situación. Después, también tenemos, en el último informe, que la mayor interrección de drogas se da en la zona de América, que es próxima a donde existe la producción, y otras conclusiones que saca el informe de ONU. Eso como preámbulo. En cuanto a las investigaciones contra el narcotráfico, que tengan posibilidades de salir del país, ingresar al país y salir, diferentes modalidades, como es el tema del arrojo por avioneta, el aterrizaje y traída de droga por avioneta, y ser acopiada. Eso sucede. La Dirección lo identifica en 2020, que no quiere decir que no existiera antes, simplemente que lo expone públicamente el Ministerio del Interior a la ciudadanía, o a los medios, diciendo, tenemos una modalidad nueva, o Uruguay dejó de ser país de tránsito y pasó a ser país también de acopio y tránsito hacia Europa. Eso surge en informes de la variación de drogas del Ministerio del 2020, que para nosotros no significa que arrancó en 2020. Obviamente que este proceso por los informes de ONU ya existía antes, que salían por puertos. Uruguay es atractivo porque en otros puertos, como Monsanto, tienen mayores medidas de seguridad, por ejemplo. También tenemos los puertos de Rosario en Argentina, que para nosotros son también puntos de atención por la relación que tienen por la hidrovía. Entonces, nosotros decimos, si el 80 o 90%, según los informes, va a salir por los puertos, bueno, hay que mejorar obviamente la infraestructura de control de los puertos, que no es un área de la policía. Después tendremos que ver qué hemos hecho nosotros policialmente, que hemos hecho buenas cosas, seguramente el viernes las den a conocer, cuántos procedimientos hemos hecho en este periodo de gobierno, o en los anteriores, pero yo me dedicaría a nuestro periodo, que tenemos que evaluar para mejorar, si es que hay que mejorar o cambiar. Y ahí tendríamos que ver cuántas interdicciones hubo por parte de la policía por investigaciones propias, no por hallazgos que haga la prefectura o la aduana, en esas circunstancias que a veces se dan de control rutinario o de información que reciben. Entiendo lo que dice, que hay una parte que tiene que ver con el puerto que no corresponde a la policía. Ahora, si Uruguay se ha convertido en un punto de acopio, eso parece que sí tiene responsabilidad de la policía, que la policía sí tiene un trabajo para hacer ahí, ¿no? Bueno, el trabajo que se hace fuera de los puertos, por ejemplo, es de investigación con los casos que se han dado a conocer públicamente en las intervenciones de la policía. Lo que hay a raíz de esta situación, que también la ONU está colaborando, la Oficina contra las Drogas y del Delito colabora con Uruguay, es en un compromiso, en un convenio que firmó el Ministerio con la ONU, donde aduanas, prefectura y la policía van a estar en lo que es el programa global de control de contenedores, que se está inaugurando, que se firmó y está en la etapa de capacitación de los operadores. Va a depender de la aduana, pero va a estar integrada en el puerto por prefectura y policía. Son operadores que van a trabajar desde el punto de vista analítico para ver el nivel de riesgo de determinadas cargas, de determinados contenedores que vienen. Lo digo muy genéricamente porque lo sé muy genéricamente. Pero es una nueva herramienta que implica la integración de tres fuerzas en principio, este es el Ministerio, Defensa, Economía y el Ministerio del Interior. Y bueno, en la parte operativa, la principal tarea que yo por lo menos inferí es el análisis de riesgo de los diferentes contenedores que llegan principalmente de Paraguay. Esa es la realidad. En su tarea cotidiana, ¿ha sentido en falta no tener la herramienta del allanamiento nocturno o no? Yo como policía digo que todas las herramientas que se puedan presentar desde el punto de vista jurídico o tecnológico, táctico, para el trabajo policial de investigación o represión de delitos son importantes. El allanamiento no sería uno distinto, no sería una herramienta que estaría por fuera de mi concepto de que colaboraría. Después podrá haber una discusión, opiniones distintas y todas aceptables desde el punto de vista si es bueno, si es malo, si genera más riesgo a la población, si genera más riesgo a la policía. Yo creo que de la forma que la policía está hoy profesionalmente, con los equipos especiales que tiene la dirección de la Guardia Republicana, los equipos tácticos que están entrenados para ese tipo de incursiones, el equipamiento tecnológico que tiene hoy y que debería tener seguramente que mejor es más actualizado para ese tipo de incursión en cuanto a visión nocturna, térmica, para ese tipo de incursiones. Es decir, para mí es muy importante contar con los allanamientos nocturnos como herramienta. Va a depender de un fiscal y va a depender del juez y va a depender hasta de la policía. Porque la policía va a decir si es conveniente o no por el riesgo, porque va a tener que ser una vez de riesgo hasta de sus funcionarios y del contexto social en donde se va a allanar. ¿Se le escapó a alguien por no tener la herramienta? Bueno, si se escapó, a veces no lo vemos seguramente los equipos tácticos. Yo no puedo hablar por toda la policía. Digo, en el caso nuestro, como la ley marca que es durante el día, planificamos durante el día. No planificamos para la noche un allanamiento porque no tenemos una norma jurídica que nos habilite. Todas las planificaciones de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigaciones están planificadas desde que sale el sol hasta que se oculta. Entonces, ahí es muy difícil y en algunos casos seguramente hemos tenido vigilancia para decir, bueno, que no se vaya la droga o que no se vaya el delincuente como pasó en el caso de Cancelo. O sea, tenemos que generar que los recursos humanos o que el personal haga vigilancia discreta durante un tiempo en horas nocturnas para por lo menos prevenir que no se fugue. Con un riesgo de que se fugue porque también hay viviendas que pueden ser sorteadas por medio de los techos. Yo creo que la herramienta en lo personal y en una opinión profesional es importante tenerla. Seguramente vaya a haber protocolos. Hay una cantidad de situaciones que se van a dar posteriores a una aprobación de una ley que nos habilite al allanamiento nocturno que van a generar mejores condiciones jurídicas y operativas para que haya menos riesgo para el policía y para la ciudadanía si es que esa hipótesis es manejada por algún actor de la sociedad para ir en contra o a favor de esta herramienta. Muy bien. Juan Rodríguez, director de Investigaciones de la Policía, muchísimas gracias por esta entrevista. Estaremos atentos también a lo que avance el ministro en el Parlamento el viernes a propósito de los datos que anunció que iba a estar dando. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.